Fuego del bar de peñitas, de pronto miro el reloj, la dos, salgo malo pa' mi grasa. Te cagas. Voy subiendo, voy subiendo la cadera y cuando abro el polvo, oh, ahí cuando empiezan las bolsas. Por favor no te sofoques, escucha a Karine Mil, el tiempo ha corrido dos coches, por eso me ha entretenido. Ahora mismo friego el polvo, ahora mismo raro el suelo, ahora frío los niños, ahora haciendo los huevos. Y es que es mi mujer, es mucha mujer, no te creas que te estoy exagerando, cuando le viña el pedo siempre le creo con un cañarito, yo ni miro, ni le creo con un cañarito. Y de comer me han dado hierba, ¿sabes? Qué rayada. Es que no te entienden, no me prenden el ritmo. ¿Like your music? Spanish. Que vivo en casa un perrito, un montón de feo, no sé ni la marca. No sé ni la marca. Si me toca sacarlo, maquiará, mi tiri maquiará. Ay, Dios mío, mi vida. Esto es una pesadilla, esto hay que despertarse. Es que me la he lloviendo a madre, y yo dando vueltas con el perro, después que el hilo de perra no me puede a mí, ni mi, lo llevo por la jefina.